¡Ajá! 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 Ya me dieron la noticia que te fuiste de tu casa Te marchaste escapando, abandonando a tus padres Tu madre sí te está llorando, tu padre está preocupado Regresa pronto paisanita, no hagas llorar a tus padres Te marchaste sin decir nada, ¿dónde estás amor mío? Vuelve, regresa, que te necesito, que sin ti no puedo vivir ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Solterito! No hagas llorar a tu padre, no hagas sufrir a tu madre En este mundo que vivimos, todo lo que se hace se paga ¿De qué te sirvió que te vistes? ¿De qué te sirvió alejarte? Mira cómo está tu madre, de tanto llorar y hasta loca ¿De qué te sirvió que te vistes? ¿De qué te sirvió alejarte? Mira cómo está tu madre, de tanto llorar y hasta loca Y todo el mundo con las manos arriba, esa vuelvecita ¡Vamos solteritos del amor! ¡Solterito! Toca, toca, toca la arma, Dante, Bravo, Lucas Para que baile Vicente Trujillo ¿Dónde tocar naj, mamerta, Carbaján? ¡imin textura, Trujillo! ¡Salud! ¡Salud! Patrita Vamos Andy De costadito Hombre de costadito Sigue, sigue, sigue Y todo está Sigue el teatro Arriba, arriba, arriba El aplauso Por Andy, el solterito Para ti chiquita bonita ¿O te molestas?